¡Esta! Soy un espía de espectador y el ventilador Desgarrándote sé que te excita a pensar ¿Hasta dónde lleve? Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Ahora sí, yo te veré A través de mi persiana mediriana ¿Eres una joven agradable en el instante previo? Es un deseo de creer Es una necesidad más un deseo Es un saludo de la cognizante Casi a punto de caer No sientas miedo Sigue sufriendo Sé que te excita a pensar ¿Hasta dónde lleve? Es difícil de creer Yo que nunca lo podré saber Ahora sí, yo te veré A través de mi persiana mediriana Saludito ¡Para el pe que entra en el rancho! 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 ¡Para el pecho! ¡Para el pecho! ¡Para el alma, loco! ¡Para el pecho! 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 Chao.